Muy buenas, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo agregarle etiquetas al canal de YouTube. Tenemos que ir a YouTube Studio. Para ello, hacemos clic en el logo que tenemos en la parte superior derecha. Seleccionamos YouTube Studio. Ahora vamos a la parte inferior izquierda para entrar a Configuración. Vamos a ir a la sección de canal. Vale, aquí tenemos las etiquetas. Estas son las que yo tengo. Si le damos a la X, eliminan todas. Ahora ponemos las palabras que consideremos oportunas para nuestro canal. Dándole a la coma, la introducimos. Cuando estén todas listas, pues simplemente damos al botón de guardar y listo. Gracias por ver. Un saludo y hasta pronto. Gracias.